De verdad no me gustan mis becas, siempre me incomodan, lato de esconderlas y mi amor que dulce y fuerte a la vez Se desmorona suave como azúcar, cada día me duele más el pecho, tengo una silla dentro del corazón, creo que el oro softball una vez más se equivocó Si pudiéramos los dos, irnos lejos tú y yo, podría ser feliz solo con eso Buscando hagas, creo encontrar esos recuerdos, pero mi panza no se alcanza a saquear y en la actualidad cuando duele esos recuerdos No entiendo el por qué, no lo puedo recordar y ya su rostro no sé ni cómo es Rompo todo y luego lo arreglo, no debo hacerlo, sé que está muy mal, yo soy así y eso ya no puedo cambiarlo Me empaciento, siento que enloquezco y ya no siento con claridad y aún así me vuelvo a enamorar Luego me pongo a pensar que en mi oreja izquierda hice perforar No, no me hace reír este episodio, no Me pongo a pensar que en mi oreja izquierda hice perro, me pongo a pensar que en mi oreja Me pongo a contar todas las pecas que yo tengo, una por una todas me las taparé, de mi corazón Nunca te irás así yo pero... Pequeña ranita, mi conejito, ustedes se reirán Se irán por mí Buscando atrás Quiero encontrar esos recuerdos Pero mi panza no se alcanza a saciar Y en la oscuridad Cuando vuelen esos recuerdos No entiendo el porqué No lo puedo recordar Y ya su rostro no es feliz como él No, no, no puedo recordar No, no La, 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 la ¿Por qué no me encuentro? No, 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 no No, 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 no No, no, no